Antes, primero y nunca, deja tu gran me gusta. Tampoco olvides suscribirte perro, así llegamos a los 10.000 suscriptores xdddd. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Me cago en esta porquería. Ja 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 ja, ¿y ustedes que se la creyeron xddd? Ja 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 ja, ¿y ustedes que se la creyeron xddd? Amigos, agradezco mucho el apoyo de la comunidad, quiero recordar que el que comente, en el video que viene los saludo. Muchachos, cuenta la leyenda, que si das like ahora mismo, cuando duermas, el ayuoki no te llevará por ser buen hombre xd. Mientras tanto, yo en Venezuela xd. Papá, ¿cómo está Venezuela? Estación Petare. Gracias por escribir, hija. Esperando a ver qué pasa después de la reconversión monetaria, justamente ahorita, um... Se fue la luz, se fue la luz, lu, 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 lu. Se fue la luz, se fue la luz, lu, 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 lu. Ciudadano, tú lo sabes, que te comiste la luz. Coronamos que si no vale, una plática que me destruye. Ay papá, tú no hay copeta, que yo sé que eres un boleta, pero permíteme esa licencia, se fue la luz, lu, 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 lu. Ahora la maleta, carga la bicha, peine por fuera, que valeta, te calla la jeta, que no hay lu, lu, lu. No dejen que pase, hasta que nos pague, Elena tiene la llave. Háblale menor, que me arroba el caso, en la cola, que hay pa'l pan, ay no. Amigos, saben para el especial 10.000 subs, tengo pensado hacer un tremendo video, literalmente será un directo, en el cual si me apoyan bien de aquí para el día del directo, el apoyo que pido son comentarios y 10 likes, por decir un ejemplo, piensen rápido, los pondré a elegir entre GTA San Andreas Multiplayer, o Among Us. Amigos, voy a despedir este video solo quería dar la noticia, con mucho relleno rellenosamente rellenoso, xdddd. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!